¿En serio te voy a poner agua y grabar las fascistas? Ahí está Luego tu gato está hablando Luego, ¿por qué le gusta hablar a tu gato? ¿Por qué? Porque siempre hace como Yer yer Eso no es un maullido normal Que me dicen que quiere que le abra la puerta Pero yo no quiero, beforerito Luego que le entiendo los gatos Porque La hueona sale Treinta segundos Yo le cierro la puerta La hueona sale diez segundos Y después quiere que él abra la puerta Por ejemplo uno da ir al baño a cagar Y no Jacer en tu barrio en La Puerto Entonces va a estar ahí llorando y llorando y llorando y llorando ¡H stimulate! Ok Vimos a abrir la puerta para abrir la ventana para que salga Calla tibio Ya te pusiste a mordernos tambien Hola Me olvidé que paso Que paso allá Yo tengo que preguntar eso Por que Luego que le gritan los gatos Luego que le gritan los gatos Ahí te invite Vale compadre Ya pues Si le estas de venir a maullar al lado ¿Como? Loco esta en mi hombro maullándole al micrófono Oye ya vos deja grabar ven abrirme la puerta Le mavo Ya No te abro la puerta el tiro Pero esperame Ya Venga ¡Arrita culiata! Acabo de abrir para que salgais Oye Y huevón saliste por la ventana Por que hay que limpar por la puerta Por que hay queke Oye Oye Por riquita Vale Ya Venga 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 A la hora sí, ¿terminaste? No, creo que no Espérate dos minutos más ¿Empiezo? Ya, ya empecé y grabé todo eso Ah, ya, me abro sus buses No me sorprende de ti la verdad Muy buena gente Muy buena, cabros Wait Ah, ¿verdad? Había hecho la cosa para Para invocar a la reina Abeja Lo que estás haciendo es un SMR Sí, mira ¿Puedes contarle a la gente lo que compraste para almorzar? Ya Que yo estaba en la cama acostado Con Carlos estábamos medio chatos de jugar Entonces Descansamos un ratito O sea, Carlos me dijo F, descansamos Voy a ordenar y todo lo mismo Sí, me paré de la cama Y empecé a contar la plata que tenía Porque me quería ir a comprar algo Y después me acordé Que hace mucho tiempo Mientras estaba grabando un capítulo Cuando estaba comiendo los masticables No sé si el Carlos lo habrá subido o no Pero estaba comiendo masticables yo Y me compré una bolsa chica de doritos No, no la subí Esas bolsas que tienen como 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 80% aire y 20% doritos Esa misma Y desde hace Desde esa vez que tengo ganas de comer doritos Que fue como hace dos semanas Entonces ahora estaba contando mi plata Y me alcanzaba Y me compré doritos Pero me compré Cinco bolsas de doritos ¿Qué más? Me llevé la despensa completa del caballero Pero me compré una agüita de durazno Para conservar la línea Y una cajetilla de cigarros de postre Sí, estás fumando una cajetilla de cigarros ahora Sí Lo harás Mientras como doritos No, mientras como y tomo Loco, tuve que sacar Tuve que sacar de las reglas de mi Discord No fumar Porque tú estás ahí Y ahora estás fumando Y estoy terriblemente decepcionado ¿Por qué compré esto? Vamos al Ya, vamos al Oye, pero Mi lema era No fumen drogas Yo no sé Pero la nicotina Es legal, amigo Es una droga De todas formas Es legal ¿Puedes venir para acá, por favor? ¡Déjate de huevearme! ¡No te metáis en mi vida! Estoy aquí mismo ¿Tienes las botas de armas? Eh, sí Ya me las mejore ya ¡Oh! ¡Te haces imbécil! ¿Por qué no me preguntaste? ¿A las amarillas? Porque aquí tengo los dos materiales ¡Puta, querido lindo! ¿Por qué no me preguntaste? Igual Toma, véndala Para que recupere un poquito de su platita ¿La que hago de botar? ¡Puta, güeyón! ¡Carlos! Loco, te estoy pasando las cosas Para que recupere un poco de tu plata Para que el malgasto de dinero No sea tan... ¡Ah, andate la chucha! Ya, bueno, ya Lo saco de aquí Recuperé uno de oro ¡Buenas, perrito! Buenas ¿Te alcanzas para comprarte un chicle? Sí Vamos Ya, vamos a la jungla Matemos a la reina abeja Y después vamos a la... Al mar Ok Vamos a seguir comiendo, fumando y bebiendo Mientras... ¿Ya? Oye, que están ricos los doretos, perrito Siga tomándose su agüita de verano Por favor, no hagas eso Ya lo siento Esa fue la última ¿Sabéis que hace tiempo que no comía doritos? O sea, hace tiempo en verdad que no comía algo distinto De tallarines con vienes y choclos ¡Oh! ¡No! ¡No puedo abrir mi agua por la cresta, Carlos! Estoy condenado a la muerte ¡Sálvame! No, ya no Ya pude abrirme ¡Oh! Aquí me dio risa lo del... ¡Oh! Me dio risa lo del ruciador de agua ¡Jejeje! Loco, es que es verdad, te lo juro Y lo peor es que ni siquiera me he mejorado totalmente el estómago Y estoy comiendo doritos, estoy fumando Y estoy tomando agua de durando Y estoy jugando terrible la... Más Pepsi, entonces... De hecho estoy jugando en el baño ¡Jejeje! Sí, de hecho estoy cagando mientras... Mientras estamos hablando Mientras como, fumo y tomo agua, cago al mismo tiempo ¡Sí! Ah, verdad, se me olvidó... Tengo una parte del cerebro dedicada a cada cosa ¡Jejeje! ¿Qué cosa? Se me olvidó mencionar que tú usaste el glitch para duplicar las cosas Eh, al principio de la serie para hacerlo más rápido ¡Mmm, mhm! ¡Sí! ¡Sí! ¡Loco! ¡Es increíble loco! Eh... Llegamos al progreso que teníamos antes en una tarde Solamente con tu glitch Así, usándolo... Para... ¡Cinta minutos, po! ¡Sí! Como la madera... ¡La madera! ¡La cosa de Wormhull! ¡Lo que más nos demoramos fue construyendo nomás! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! Mira, Carlos, ven! ¿Qué? Ven aquí Este slime es uno con la naturaleza ¿Parece? Pobre tipo Es como yo con los cigarros Ya están pegados a su ser Puchera Estoy muerto Todos lo estamos Te iba a preguntar algo Pero eso me olvidó que era ¡Ano! ¿Ano? Te iba a decir que ¡Ano! ¡Ano arrugado! Te iba a decir que ¡Morao! Negro De japonesa ¿What? Te iba a decir Que en el record mundial Del speedrun de Terraria Los tipos aceptaron O sea No sé si la comunidad O No sé si el tipo lo puso en el video Porque solamente él lo aceptó Y es muy egocéntrico Pero Aceptaron Entre comillas El uso del glitch Para poder Porque Técnicamente Algo que está dentro del juego Es que Es un explotable sin hacks A eso se lo digo Es que dentro del De las reglas De las reglas De los speedrun Hay varias cosas Hay varias categorías Y Por ejemplo Está el Annie Percent Ese Annie Porcento Que es Valida Cosas como Trucos O sea no Trucos Sino errores Del juego El uso de semillas Donde los jugadores Ya tienen todo Ya saben las cosas Que van a aparecer Pero hay otros Que son como No po Es al azar Y Nada Andan puro llorando ¿Por qué? FNOS es el glitch Para duplicar Y vayas a la concha de tu madre Yo hago lo que quiero Literalmente Nadie dijo eso Yo creo que un weón Me dijo Me acuerdo que Me dejado usar Me acuerdo que había un comentario Me dejado usar esa weón Te mato Parece que decía Ah no No me acuerdo Pero me acuerdo que había uno que decía Saquen la Saquen el La cosa No me acuerdo como se llama El estante El mural Porque se nota que están haciendo trampa Saquen el frame Porque se nota que están haciendo trampa Algo así Ah pero Yo avisé que estaba haciendo trampa No hay nada sorpresivo en ello Niños Si quieren triunfar en la vida No tienen que seguir las reglas Eso es estúpido Eso es para gente idiota Si sus padres los criaron Para seguir las reglas Bien Las reglas del juego Son estúpidos Ustedes tienen que hacer trampa Para ser alguien en la vida Ustedes creen que cuando salgan a la competencia En el mundo laboral La gente Los va a esperar No bueno Ustedes tienen que pisar a la gente Para poder ser alguien Sean unos hijos de puta Para de insultar a los padres A los padres De nuestros suscriptores No acabas de dar cuenta No eras la mala manera No eras la mala manera Era solamente tratando Que yo me expreso así Tú me conocís Para de insultar a los padres De la gente que los ve Ya está listo la reina Deja Niño no 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 era con Con intención de insultarlos Mentira Yo solamente me expreso así Lo siento Invoca la reina Disculpas Toma Aquí tenía una ¿Una comida? Esperate Esto es como medio lleno Sabes Ya ¿Ya? Invoque la ropa Invoco Sí, esperate Déjame comerme el último dorito Ya, dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Tu truca Lo que es buena está Espera, ¿cómo se hacía ese arco? ¿Por qué no lo...? Estoy fallando todo ¿Cómo se hacía ese arco? Ok, para flecha Sí Tu truca Tenías que ir al bioma del pantano creo que se llama No me acuerdo cómo es Pero era un bioma Era un bioma No me acuerdo dónde Es que si lo veo me acuerdo Pero no Te vas a morir Voy a ir a la casa Bueno Alcántase el arco Ya ¿Qué equipo está ahí en el rosado? Eh, sí Típico Cuidado Oh, que ha tirado estas cosas Wow Oh, lag, lag, lag Luego tienes la bufanda puesta, ¿o no? No Ah, sí, creo que sí No, necesito, viejo, vivir a esos yuks Ah, mierda ¿No tienes nada que dé el estado de icor o algo parecido? Lo que le estoy pegando, buscarlo ¿El icor? No No ¿Seguro? Oh, esos bichitos de mierda me impiden que esquive, güey Por eso la bufanda es la mejor Ah, no me guayes, buscarlo Bueno, ya Amigos, no me molestes En este En este momento ¿Qué estoy pasando con mi vida? Oiga, hermano, ¿por qué tan violento? Ah, mira Oh, weón, me quito 71 Bueno, pero bote 37 de cobre La batalla es carlos, dale Voy a esperar a que revivas Wow Ya te espero Interesante, solamente morí una vez Interesante Eso no fue tan difícil como la primera vez que jugamos esta cosa en modo de espera Oh, no ¿Qué hueá? ¿Por qué aparecen tanto? ¿Qué mierda, loco? No sé Están como todos esperando en una esquinita que termináramos de pelear con... Estamos viendo Vamos a ver quién muere Vamos a ver quién muere Ah, pero está para el otro lado, pues, un menso, ¿no? Pero ahí, o sea, no, en los dos lados No, porque en unos pantanos Ah, ya No, yo fui al de la izquierda ¿izquierda? Sí, izquierda Y era el pantano Después tenemos que ir allá a mostrar Pero nos van a violar así Y fingir sorpresa Ya, ok Loco Loco Tenemos que seguir construyendo No tenemos más espacio en la casa Ah, tú hiciste más Ok Ignárame Déjame tomar mi juguito de... De la manzana con Durango Loco, quítate Ah, yo voy a avanzar por mientras Dale No sé por qué no lo hice ¿Me estás esperando parado? Sí No me pregunte por qué La gris pierna Qué bueno que es vos Va a abrir mi bolsita Eh, Madakaren No me dieron nada El océano está acá Anunciando su canción Y digo con emoción Océano ¿Qué? ¿Qué? El correo ya llegó Anunciando su canción Y digo con emoción Sí, pero ¿por qué océano? Porque llegué al océano ¿Qué? ¿Qué? Estoy viviendo en dolor No me hagas el trinco del principio Océano, no creía que me amas Vivo en dolor Mmm, quichito Mmm What? No me quedan Pusiones de guanjule Ah, mira tú Las deposité De nuevo Ah, hola What? 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 ¿Qué guanjule esa cosa? What? ¿Qué onda? ¿Era un camarón? Yo, yo ahí Carlos me quitó 471 de daño ¿Qué da juega? ¿Qué pasó ahí? Luego yo lo había visto Él era como Ah, mira una cosa del mod Un camarón Oh, qué lindo Te transportaste Y te quitó 500 de daño Y subía el tiro Así como terrible resultaba Loco, eso 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 fue horrible Ya, vamos Vamos los dos ¿Qué ha pasado? Tiburón, tiburón, tiburón Tiburón, la vista Ni, ni, ni Necesitamos Sharkscale Ya, por ahí estaba el El angler O murió No, no murió ¿Seguro? Mira, esa cosa te había quitado 500 Es un camarón raro Ahí está, allá abajo ¿Dónde está? Ahí está A ver Quiero intentarlo de nuevo Yep Ok, no lo toques Conchetumare ¿Por qué tanto? Ah, ya sé Qué hueá es eso ¿Qué? ¿Qué? El camarón mantis No entiendo Es un animal Super poderoso Es un chiste No, no, no estoy seguro Si es un chiste Pero una vez salió Un documental Entre los animales Más fuertes del mundo Salió Entre una comparación Con un león Y todo así Entonces ¿Qué se hace por eso Que me haga tanto? Entonces, ¿sí era un chiste? Creo que sí Ya Oh, verdad Oh, qué lindo El océano Pucha Es que Teníamos varios capítulos Ya grabados Y llegamos aquí Al océano Mira, hay un corazón allá Izquierda No sé Esa Oh, un cofre Y un corazón ¿Cuánto dónde hay un corazón? A la izquierda Ah, ya lo vi Le voy a poner el cofre Ya, pero Igual Es muy lindo Este cosa Esta cosa LOL ¿Qué? Salió un accesorio Que activa y desactiva La lluvia Ah, pero Lento Ay, ay Ahora me voy rápido Por el ¿Te acuerdas De las burbujas? Sí Toma Gracietas Oh, pulpo No sé qué dije Mira un pulpo No lo toques, por favor Que ya me da miedo Lo toqué ¿Te quito mucho? No, nada 18 ¿Por qué no tengo balas? Si yo tenía 5.000 balas Ah, las tengo que ver Depositadas Ok Ponlas en el La cosa de municibampo Pa' que no te lo saques O ponlas en favoritos Bueno, ya Qué lindo Este océano ¿Por qué El océano No tiene un bioma así? O sea, el terraria Vanila No sé Oh, conchetumar Esta hueá me piquita 260 Ya está bueno Ya Esto le satemos Juego a mierda Ya Ya murió Buena 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 Saquemos las cosas Aquí para Hacer una armadura linda O para ser la reina Jellyfish Oh, true La reina medusa No sé si hay que Es que hay que Invocarla arriba O abajo Del mar Da lo mismo ¿Seguro? Sí Yo la maté arriba Solamente tiene que ser en el mar Porque la hueá vuela Entonces Es atípico Da igual No odias cuando tu medusa vuela, Carlos Lo detesto Ah, ¿Esto es oro? ¿Ves? Equipito 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 Un tono Manjar Al final El océano son como Pura Puras celdas Dentro de un Dentro de un bioma gigante Como que ninguna se conecta entre sí O sea, muy poca Tú tenés que cavar los hoyitos Tienes razón ¿Qué dije? Pero ¿Qué es esta cosa? Ah, poción de Primavera Primavera ¿Qué? Bien, gusanos, güey Sí No, es que Con estas plantas puedes hacer Pociones de primavera Que son Pociones del mod Que curan un poco más de vida Así que Supongo que valen la pena Se hacen con una poción de vida Esas Grandes Y Y etc Ok Lo siento Debería seguir cavando A ver qué más hay No con este bioma aparece el de viatán Pero no me hagas spoiler No me hagas spoiler Cuidado Cuidado Hay un Hay un Sube, sube, sube Son muchos Un caldito de monos Un cofre Oh, me pegó 70 Nice Me encanta cuando me ven al segundo ¿Cuánta defensa tienes? Un poquito Lol Es un Es un cofre Vanila ¿Y qué tenía? Que spawnió aquí nomás Era un cofre Vanila Que spawnió ahí nomás Ah, lol Pero igual puede tener Cosas buenas Mentira No tiene nada Toma Una poción de arreglado Si vamos conectando La celdita Ya bueno Claro que está terrible Bonita Esta cosa Mira, allá abajo hay Como que ya se acaba El bioma de Ah, sí Ya terminó Mira, perlas Gusano Solitaria de mierda Me carga Ya, eh Ah, eran dos Le mago ¿Quieres que vayamos? ¿Quieres que yo vaya a la casa A hacer una El La cosa para invocar A la reina Medusa? Necesitáis Necesitáis Estrellas de mar y concha Es que No, a ver Espera ¿Cómo ¿Cómo Asos ya? Ah Eh Eh Luego hay una Un jefe Que se llama Grabulón Ya Ya, reina Reina Jellyfish ¿Cómo se hace? Jellyfish Arrasonator Se hace con una estrella de mar Se hace con una Concha de mar Y se hace con cuatro Barras de Barras acuáticas Tenemos eso en un cofre Si te dije Si te dije Si te dije Si tenemos todo Vaya nomás Ya Tú andas para arriba Mientras Si baja Me voy a morir Vale Me importa Vale Me importa Me voy a ir en el intento Literalmente Voy a ir con el arco Equipado ¿Me dais flechas de Jester? Porfa ¿Por qué hay una plataforma ahí? Oh Espera Estas no son las barras Que se hacen con No son las mismas barras Hay algunas Que son distintas Oh Yo juraba Que eran las mismas barras No Estas son barras acuáticas Las que tenemos nosotros Son barras Acuí 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 Acuíferas Acuíferas Oh ¿Así se llama? Mish Ya Eh Pucha Creo que es lo mismo Técnicamente Ah Se me acabaron las flechas Yo te dije Tú me insististe Yo te dije Que no Carlos Pero no No querés arruinar Tus sueños Y esperar Ah Coral tenemos Busca coral Coral Pero no tengo flechas ¿Cómo querés que mate? Es literalmente La única arma que tenía Va ¿Me podés traer una poca? Eh Ah ya Si tenemos las cosas Estrella Espera Estrella de mar Aún así necesito flechas Cuando vaya Te dejo F ¿Te dais cuenta Que estoy a la merced De todos los malditos monstruos Que están aquí alrededor? Oh loco pesado La verdad es que Multiplicaste las flechas De gestor También Déjame ver si tengo Tengo Estrellas de mar ninja Hay algo que no haya Que no Que no hayas multiplicado Desde el principio Creo que no Ahora no ha multiplicado nada No Desde que empezamos a grabar Si desde que empezamos a grabar No ha hecho nada Y te voy a estar sincero Cuando me explicaba Las cosas Como hacerlo Para Para multiplicar No te estaba poniendo atención Así que No se como No se como Vamos a explicar Yo No se Estaba viendo el celular Ya para que Estas muy respetuoso Estaba viendo el celular Voy a probar La cosita de la lluvia Bueno Si sirve Bueno ¿Dónde está? Si sirve Para la lluvia En mi pantalla Aún sigue Acá en el mar Novo Bacán What? Ah Qué raro ¿La pareo o no? Eh No No Aún no Hay Slimes De coco Aquí Así se llevan Ajá Oh qué rico tener alas Literalmente son Cocos Carlos ¿De la fruta Cocos? Si Con una maldita flor En la cabeza Otra cosa nueva Hola Uh Oh qué lindos Ah verdad Las flechas de Ballester Se me quedan en la casa Ah mentira Toma El El ¿Pescador Experto? Ajá Vende pescados de misión Pescados y ¿Cómo se llama? Y pescados Y Carnada Ya ya tengo la cosa para Para la reina Jellyfish Hagamos una cosa Hasta el final Ya Yo tengo mucha madera Yo igual tengo madera Me voy entonces Pues bueno Ya que no me quedí No pues No Vengo a guardar las cositas Un poquito lleno Bueno No bueno Literal Me estoy muy lleno Que la mierda Que chucha ¿En qué momento? Acabo de limpiar Mi maldito inventario Sí Ah mi corazón Mi corazón Mi corazón Ah te lo materialé Ahí está Oh Más materiales Pum 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 Que más Pum Pum Ah Pum 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 Cerdo Asqueroso Lo siento Attempto Accesorio No voy a dar eso Ah eso también tenía que guardar ... un bloque están lo que es lo que es lo que es lo que es estamos te lo voy a matar arrojadizos siempre se me pierden los bloques y minerales tengo que guardarlos también ¿dónde están las puciones? en el cofre que hice puciones botanista botánico el tipo de las plantas orgánico orgánico yo estoy listo ven cuando quieras ok tengo swiftness me falta esta poción de ¿me puedes traer otro arco por favor? ¿cuál? había uno que tenía yo el que me gustaba el que me tiraron las luciérnagas la avispa del desierto pero esa agua es terrible mala pero lo prefiero al arco del escarabajo porque esto no me deja usar las flechas de jester bueno ya a ver cómo me iba a hacer yo así las puciones ahí ya listo voy para allá ah espérale ya ahora sí hola hola es que no me avisa mi hermano ahí está ya tome gogalleta gracias esto ni hay flechas de jester no acepto sí me dejé unas pocas para mí ya tengo otro de los dinos what calmado cuando queráis cuando queráis ah no no puedo ya la tiro ahora 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 ya del queda lol me encantan los item de bardo van a ser tan inutiles después pero son me gustan ahora vos dale vos dale perfecto señor que tenga buen día lo siento es que estoy concentradito mira si te comí esa burbuja te tira la mierda ahí me la voy a comer espérate terrible linda esa mira si puta no me la comí uh corre weón que lindo no te acerquí mucho mete mucho un poquito uh viste te tira la cresta la burbuja yo igual quiero la esquive puta me agarró de nuevo concha de tu madre no testáculo no quita más que la cresta esa güera usa el gancho nah ya murió pobrecito perfecto lol y vos jajaja el tank ah mira que me miro wow tengo un maldito cangrejo es muy rápido la güey lo que te gustó una centolla es una centella es una centella terrible rabia lo que me da asco realmente me da asco la verdad si en serio si la cosa mira míralo no te da asco como te va a dar asco me da cosa verlo a ver la bolsa del tesoro de la de la reina que lindo quieto pero que lindo ah mira me dieron una me dieron el casco también me dieron gel rosado oh que lindo nice mira estos palitos brillantes usan maná son infinitos si pero según yo alumbran menos mejor pero que lindo tengo vamos a la casa perdón perrito todavía estás almorzando vámonos estás fumando estaba comiendo el postre me dieron un accesorio no sé si es de la no sé si era de la reina y lo soltaste tú o realmente una concha en un amuleto no se llama life jelly ah no lo engancho me da 20 de defensa o sea no de defensa me da 20 de vida y la vida la regeneración de vida aumenta cuando me quiero quieto ah no lo sueltan la la medusa ah ya me lo llevo es mejor que el que tenía yo quedaba el pendiente de cosas voy a botar esta cosa te dejo el print déjame ir a buscar un salicero te dejo el gel a ti porque tú lo querías no ya no ya maldición lo siento y quien más llegó este marca del azul tenemos que seguir haciendo la casa ya llegaron los 3 dpc master bait master bait master chef master bait ya tengo mi tengo mi cenizuelo y ahí quien eres tú tú eres la momia lo siento estoy con muchos gases es por la diarrea ah el capítulo anterior mejor que la gente están almorzando porque igual da un poco de asquito me gusta ya que bueno el aspersor loco el mod el mod oh que linda yo creo esa que cosa se la compraste a alguien que cosa que cosa la medusa esa si la compré toma David oh Oh, que bello, weón Luego, el mod de los NPCs útiles Es muy útil Súper útil El mod de los NPCs útiles Es súper útil El zombie, si no tengo Pico idea para qué sirve Ah, sí, mira, descubrí para qué sirve este tipo El de las misiones Ya, ¿para qué? Calma, voy a comprarle una de cada planta Todo al RCT Ya nada más Que mientras vayáis haciendo los contratos Ya desbloqueando más objetos Para comprarle Y son OP los objetos Entonces yo creo que estaría bueno Que hiciéramos sus misiones Son OP Por ejemplo, tenemos que matar a un Crowdad Ah, no, esta ya la completamos Tenemos que matar A un Gilded Slime Gilded Pad ¿Qué es Gilded? ¿Son esos de oro? Déjame buscar ¿Qué idea de aquí está usted hablando? Gilded Slime Gilded Slime Official Torium Moth Sí son los de oro Tenemos que matar un Slime de oro Un Murciélago de oro Y un Lobo de oro Como contrato Ya Ah, sí Eso nomás Y ahí no te bloquea la siguiente tantos objetos No sé a cuál le hemos matado así en verdad No estoy seguro No tengo el suficiente Ocio y vicio Para decir Oh, sí, matamos a estos tipos Quieren apillar a la mecánica Eh, ¿qué NPC nos toca ahora? O sea, ¿qué jefe nos toca ahora? Déjame ver Nos toca el Rey Slime El Crabulón Ese Tenemos que ir a usar esa cosita para inventar 20 honguitos del bioma ese 25, perdón Ah, ya Intentemos matar Y se tiene ¿Cómo? Eh, que yo diría que no vayamos por orden Que da lo mismo eso Pero intentemos matar Sí, pero intentemos matar a todos los jefes disponibles Antes del modo difícil Antes de la morella de carne Ok, me parece A ver Ring God Wall of Fletch The Star Scouter Intentemos matar a uno Uno por capítulo The very champion Ah, el campeón enterrado Eh, suelta unas alas que son mejores que las que tiene Y después hardmod Pero tenemos que pillarlo Se pilla en el mapa de ese De tal El mapa ese donde aparecen la Las lamias Estas que tienen cabeza serpiente Ese mapa como blanco ¿Qué hay? Ese idioma blanco Ya, tome Aquí hay una cosa para invocar al rey Me pescaste caleta, weón Perdón Aquí hay una cosa para invocar a la cosa Al jefe Hongo Al crabulón Sí Pero hay que buscar un Bioma de hongos Primero Sí O es No, no hay un bioma de hongos Tenemos que cavar ¿Qué pasa? Sí Poder de la edición Eh, poder de jugar no grabando Poder del próximo capítulo Poder del próximo capítulo Tendremos todo hecho ¿Cuánto voy a ir grabando todo esto? 40 minutos Ah, ya estamos listos Chao, gente Nos vemos Estamos listos para este capítulo Chao, gente Nos vemos Cuídense mucho Que estén muy bien Deberíamos ser el evento de Eternia, weón ¿Sabes qué? Sí, deberíamos En el próximo capítulo Sí En el próximo capítulo De Terraria Con F y Carlos Terraria con Carlos Y F Terraria con Disfruti Ahora lo sé Tiene un nombre Vamos a Sí Terraria con Disfruti Vamos a matar al crabulón Y vamos a ser Eternia Eso Chao, nos vemos O quizás nos olvidemos Y hagamos cualquier cuestión Porque pasa Porque a veces pasa Sí, pasa Ya Nos vemos, gente Chao 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 Chao